¿Cuál es la exposición de motivos de la renegociación de la deuda del poder ejecutivo entregada al Congreso del Estado? Bueno, Marco, mira, hay que ir por partes, como lo explicaba al inicio, para poder tener un mejor aprovechamiento de la información que publica el gobierno o el Estado, también es necesario, por desfortuna, que debe conocerse un poco cómo funciona la administración pública. En el caso de la ciudad creativa digital, este fondo que le asigna el gobierno o el Estado a la ciudad, creativa digital, depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, vamos a partir de la idea de tener que conocer cómo primero se arma el presupuesto de egresos, para que ahí en las asignaciones de las transferencias que va hacia el gobierno o el Estado a varias OPDs o proyectos que tiene como la ciudad creativa digital, se puede conocer. A ver, para este año, el presupuesto de egresos establece que el gobierno o el Estado le asignará a la ciudad creativa digital, por parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, 36 millones 43 mil 473 pesos. Y, además de eso, si quieres tú revisar cómo se han ido asignando estas transferencias, en la página de transparencia tenemos un portal donde se publican los cheques y transferencias que ha hecho el gobierno o el Estado. Te digo aquí que necesitas conocer cómo se paga o cómo se salen los dineros públicos, porque para utilizar el portal debes de saber qué dependencia lo está erogando. Pero hacer información tan amplia, la que tiene el gobierno o el Estado en materia de cheques, al año de transferencias y cheques estamos hablando de 130 mil, 140 mil cheques. Entonces, no hay un sistema que permita poder, y además, entregarte toda esa información es una avalancha. Entonces, lo que hacemos para poder tener mejor accesibilidad es que... Y acantar. Exactamente. Por lo tanto, se busca a la Secretaría y ahí encontramos que hay varios cheques a Ciudad Creativa Digital. El más reciente que tengo aquí a la vista es del 24 de abril por una transferencia de 1 millón 434 mil 530.25 pesos. Ahí se enlistan en la parte de las transferencias, la cantidad de todas las transferencias que ha asignado la misma Secretaría. Y pues vienen los ópedes que dependen de la Secretaría y otras fuentes que ella está financiando. Es más o menos como podrían encontrar la información de cómo se van a ir asignando esos 36 millones que te hablaba al inicio durante todo el año. Si yo le pidiera a la CEPAF, ¿esta información en su página debe aparecer? No, porque la CEPAF, ella es por... La ley orgánica establece que ella se encargue de las finanzas y es el que da la cara de la cuestión financiera. Sin embargo, para cuestión de transparencia, ¿quién sabe cómo se están asignando estas cantidades y cómo se están pasando? Pues es la Secretaría, ¿no? De alguna manera, estos fondos, los fondos que van a transferencias, ya están establecidos a que se vayan pagando a cierto periodo, ¿no? No pasa directamente por la Secretaría. Incluso la Secretaría podría decir, no, pues yo no tengo ese control del dinero, pero está establecido en su presupuesto. Entonces la información le pertenece, como marca la ley de transparencia, la información le pertenece a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Bueno, ahora, la cuestión, ¿puedo yo consultar en alguna página, en alguna parte, la motivación del Poder Ejecutivo para pedirle autorización al Congreso de que le permita renegociar la deuda pública? Sí, pero esta no es información fundamental. Esta es información ordinaria. Se puede conocer la exposición de motivos de la iniciativa que manda el Poder Ejecutivo al Legislativo. Esta iniciativa que se mandó, parte de los transitorios de la Ley de Austeridad y Gasto del Gobierno del Estado y sus municipios, del Poder, del Jalisco, del Estado de Jalisco y sus municipios. Entonces, hace obligatorias ciertas adecuaciones a las partidas presupuestales e incluso me imagino que también están las cuestiones de la renegociación de la deuda para hacerla más pagadera. Quiero entender yo esa es la razón. La verdad es que yo no tengo, no he visto el documento, pero cualquier ciudadano puede ahí sí a la CEPAF solicitarle con una solicitud de información el documento y se le integrará. También se le puede solicitar al Poder Legislativo porque ya también está de su parte. Bien. Ahora, hay dos ejemplos muy concretos de última hora, no de última hora, de últimos días. La transparencia fiscal del gobierno del Estado de Jalisco. Guillermo Muñoz Franco. Sí, Marco. Mira, precisamente el A-Regional, que es una casa evaluadora a nivel nacional, evalúa anualmente un índice de disponibilidad de información fiscal, de transparencia y disponibilidad de información fiscal cada año a todas las entidades del país. Y precisamente en este año evaluó la transparencia fiscal, denominada transparencia fiscal. Este índice de disponibilidad de información fiscal tiene como propósito, contribuye sobre todo a generarle confianza de los gobiernos a la sociedad. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, que le da certidumbre social a través de este análisis de gestión, a la gestión pública, fomenta e incentiva la inversión, la inversión de la iniciativa privada y también fomenta el empleo. Pero, ¿de qué se trata este índice? Este índice está planteado con seis bloques. El primer bloque, denominado marco regulatorio, ¿a qué se refiere? Bueno, en donde se refiere que evaluan los 32 portales en el país de los gobiernos de los estados, en donde en el primer bloque, en el marco regulatorio, evalúan que existan las leyes, todas las leyes, por ejemplo, la de coordinación fiscal, de catastro, hacienda, deuda pública, la ley de transparencia, de fiscalización, entre otras. ¿Y qué es lo que evalúan en este primer bloque? Es la disponibilidad de todas estas leyes. Ya en el segundo bloque, denominado costos operativos, que lo que plantea es todos los costos que incurre el gobierno para su operación. En términos sencillos, ¿a qué se refiere el bloque de costos operativos? ¿Qué es lo que le cuesta? ¿Cuánto le cuesta al gobierno funcionar? Así de manera muy concreta. Ese es el segundo bloque. En el tercer bloque, denominado marco programático presupuestal, Este tercer bloque, lo que evalúan es todos los documentos que sirvan de base para informar preferentemente las decisiones de ingresos y gastos durante el año fiscal. De manera muy concreta, ¿a qué se refiere este tercer bloque? ¿Cómo se organiza el gobierno para ofrecer mejores programas y servicios, por ejemplo? Ya en el cuarto bloque de esta evaluación, denominada rendición de cuentas, aquí lo que se evalúa es que existan todos los informes de gobierno, las cuentas públicas. Esto es, una vez gastado, hay que rendir cuentas. Y eso es lo que se está evaluando a través de este bloque. Y en el quinto bloque, denominado evaluación de resultados, aquí se revisan si se hacen bien las cosas o se dejan de hacer en ese bloque. Y en el sexto bloque y último, es el denominado de estadísticas fiscales. Esto es, cómo se ha comportado tanto el ingreso y el gasto. Estos seis bloques se evalúa la casa evaluada A-Regional anualmente. Y bueno, Jalisco logra la segunda posición a nivel nacional, de acuerdo a la evaluación A-Regional. Dio a conocer en una rueda de prensa nacional en el Distrito Federal hace aproximadamente tres semanas, en donde plantea que Jalisco logra, del tercer lugar, logra avanzar al segundo lugar en este año. Nosotros lo tomamos en el primer año, en el 2013, Marco, lo tomamos en quinto lugar, y luego pasamos al tercer lugar en el año pasado, y este año, 2015, lo pasamos al segundo lugar. ¿Cuál es el primero? El Estado de México. El Estado de México es el primero, y luego Jalisco es... De hecho, quiero comentar que no es un asunto de presunción, sino es un asunto de que este índice de disponibilidad de información fiscal, lo que viene es a fomentar, a incentivar la confianza entre los gobiernos y la sociedad. ¿Qué es lo que hacen los inversionistas internacionales, que ahí lo comentaba, regional? Uno de los parámetros es lo que evalúan o lo que revisan los inversionistas, tanto internacionales como nacionales, son este tipo de índices de evaluaciones en los estados, porque estos índices generan confianza a los inversionistas. Y bueno, si fomentan la inversión, fomentan el empleo... Te pregunto, Guillermo, ¿quién pagó esa evaluación? No, esta evaluación no tiene ningún costo. La evaluación no tiene ningún costo. ¿Quién la hizo o por qué? A Regional evalúa, ya es una práctica, viene evaluando desde hace como 7, 10 años, viene evaluando a todos los gobiernos de los estados en nuestro país. ¿A Regional es empresa particular o es una institución no gubernamental? Es una empresa particular, es una empresa evaluadora que tiene un reconocimiento a nivel nacional y evalúa estas buenas prácticas en materia de disponibilidad de información fiscal, precisamente con el propósito de generarle confianza a la sociedad mexicana, de los gobiernos a la sociedad mexicana y en ese sentido incentivar la inversión y bueno, la inversión trae como consecuencia pues generar mayores empleos y los empleos incentivan y fomentan el bienestar de las familias. En este caso es un gran avance y sobre todo es un índice que le viene a beneficiar, trae un beneficio para la sociedad de Jalisco, es muy importante. O sea, porque seguramente Radio Escucha estará pensando, bueno, ¿y esto en qué me beneficia a mí? Pues le beneficia para que haya mayor inversión y esa inversión se traduzca en mayores empleos, se incentive el empleo y los empleos que generen bienestar para todas las familias de Jalisco. De lo que A Regional dijo, ¿el gobierno del estado gasta bien el dinero? Bueno, gasta bien y en qué se gasta y lo gasta de manera eficiente, lo gasta de manera eficiente y también de manera transparente para, sobre todo esa parte, para que toda la gente, todas las personas estén informadas en qué se está gastando. Esto es, como ya lo dije en los seis bloques, que primero que haya una disponibilidad de las leyes ajustadas a un estado de derecho y luego que planteen en qué, cuánto le cuesta al gobierno funcionar, asimismo cómo se organiza el gobierno para ofrecer mejores servicios, programas, así de además que una vez gastado también tenemos que rendir cuentas y lo estamos haciendo. Y dicho sea de paso, el bloque de rendición de cuentas, Jalisco obtuvo la mayor calificación a nivel nacional. Digo, lo dejo ahí como un referente. Fíjate, hay una inquietud, me parece muy interesante de Claudia Villa. Dice, bueno, estoy oyendo la cuestión de la transparencia, pero yo les pregunto, la sociedad puede, y en un momento dado, cómo puede auditar los sistemas, y en este caso concreto, el sistema de transparencia del Poder Ejecutivo. Muy buena pregunta, y me permite ampliar la información en este sentido. Mira, Claudia, y estimado radioescuchas, en esta evaluación del índice de disponibilidad de información fiscal, lo que también nos evalúan como una buena práctica, y que Jalisco ya lo hizo, estamos planteando el presupuesto a través de un diseño de presupuesto ciudadano. Esto es un documento en donde estamos planteando el qué, cómo, cuándo, el presupuesto ciudadano, con un lenguaje ciudadano. En ese esquema de presupuesto ciudadano, viene la presentación, viene qué es la ley de ingresos, lo estamos comentando, explicando qué es la ley, pero con un lenguaje ciudadano, no técnico. La ley de ingresos, y cuál es su importancia, esto es, el ingreso federal, y los propios y otros. Y además, en ese mismo esquema de presupuesto ciudadano, plantea también qué es el presupuesto de egresos de Jalisco, y además su importancia. Esto es, en qué se gasta, y cuál es su importancia. Por ejemplo, los recursos públicos, partiendo de que son de todos los jaliscienses, en los recursos de salud, deporte, educación, seguridad, entre otros. Y también explicamos ahí, en qué gasta el gobierno del estado de Jalisco. Servicios personales, materiales, suministros, entre otros. ¿Quién gasta el presupuesto de egresos del 2015? Y luego, ponemos también ahí, te interesa saber cómo el gobierno elige a sus proveedores. Y esto es muy importante, porque Jalisco firmó un convenio con la UNOPS, con la ONU, para que legitime, para que valide todas las compras en el gobierno del estado. Y Claudia, nada más, te dejo la página para que puedas también ampliar todo lo que estoy diciendo, porque nos interesa que en la medida que los ciudadanos, los jaliscienses, están interesados y se están informando, en esa medida vamos a seguir construyendo la confianza que este gobierno está logrando. Es www.jalisco.gov.mx-transparencia. Ahí viene un link de transparencia fiscal, y en donde va este documento de presupuesto ciudadano, lo pueden consultar con un lenguaje ciudadano, porque ese es el gran objetivo de esta evaluación del presupuesto, presentarle a la sociedad un presupuesto ciudadano, pero con un lenguaje sencillo y ciudadano. Vamos haciendo una pausa, y hay una pregunta, hay un ejercicio en materia laboral, en materia de administración de justicia laboral, vamos viendo en qué consiste, después de una mensaje.